¡Muy buenas las tengas señores y señores! Si quieres no necesito un nuevo tema, esta vez Miracle Man Aunque he tenido que hacer dos videos, ya que el que me lo pidió no especificó de cual Miracle Man Así que sin más problema, pues tuve que hacer ambos Espero que tú, el que me lo haya pedido, me resuelvas la duda Bien, sin más que decir, pues vamos a comenzar Miracle Man, o el hombre milagro traducido al español Tuvo su primera aparición en Fantastic Four número 3 En marzo de 1962 Y fue creado por Stan Lee y Jack Kirby No se conoce nada acerca de la vida de Miracle Man o hombre milagro Antes de que este fuera un villano Su nombre real o su historia familiar Lo único que se sabe es que estuvo trabajando por un tiempo en un teatro Hipnotizando a su público, haciendo que estos creyeran que este hacía proezas milagrosas Y fue durante uno de esos shows en donde los cuatro fantásticos Decidieron ir a ver a este hombre milagroso Este se burló de ellos diciendo que él tenía más poder Incluso retó a The Thing o la Mole a probar las habilidades de cada uno Miracle Man, por supuesto, usando su hipnosis Hizo creer a la audiencia que rompía un árbol con un solo dedo También que se hacía gigante Esto dejando a la audiencia realmente impresionada Incluyendo a los cuatro fantásticos Y fue después de esto que decidió por fin volverse un villano Ya que si podía hacer esto con simple público Y los cuatro fantásticos ¿Qué no podría hacer con el mundo y sus habilidades? Y fue durante la función de una película de ciencia ficción que el hombre milagro hizo su primera aparición como un villano Este haciendo creer al público que había dado vida a un monstruo de la película Y este robaba un tanque atómico experimental Así fue como los cuatro fantásticos fueron a la acción Así la antorcha humana lanzó sus fuertes llamas hacia el monstruo Pero al darse cuenta que solo había madera quemada Fue a decírselo a Red Richards Este dedujo que solamente se trataba de ilusiones Que literalmente el hombre milagro no tenía ese tipo de poderes Por lo tanto, le dijo a la antorcha humana que aumentara el poder de sus llamas Así, dejando sigo a hombre milagro y perdiendo sus poderes hipnóticos Después de esto, lo llevaron a la cárcel En donde eventualmente recuperó la visión Sin embargo, sus poderes se iban sin servir Así que durante su tiempo en la prisión Este empezó a estudiar el origen de poderes psíquicos Por ejemplo, descubrió que nativos americanos tenían grandes poderes psíquicos Así que a su salida de la cárcel Este decidió ir a visitarlos para que le enseñaran estos poderes Y ya una vez que le enseñaron a controlar este tipo de poderes Pudo crear hasta un terremoto Así, acabando con la tribu que le había enseñado a usar estos nuevos poderes Y ya con esos nuevos poderes empezó a atacar a aldeas cercanas Sin embargo, en una de ellas estaba un viejo amigo de la antorcha humana Que sin pensarlo, fue a pedirle ayuda a la antorcha humana Que fue junto a The Ting o la Mole Junto a Medusa para detener una vez más a Hombre Milagro Pero se llevaron a la sorpresa de que Hombre Milagro era mucho más fuerte Tanto que había construido una fortaleza con sus nuevos poderes Sin embargo, el uso excesivo de los nuevos poderes del villano Estaba afectando a la concentración de materiales radioactivos Esto creaba la amenaza de resultar en varias exclusiones nucleares por toda la Tierra Sin embargo, la Mole logró noquearlo Y así, desaparecer todas sus ilusiones una vez más Al mismo tiempo, la tribu que le había enseñado a usar los poderes a Miracle Man Regresó a la vida, ya que estos no podían morir al ser seres ancestrales Estos dijeron que ellos serían cargo del Miracle Man Entrenándolo en sus poderes y dándole un nuevo enfoque Si bien, este intentó escapar una vez de la tribu Este intento fue evitado gracias a la Mole y el motorista fantasma O Ghost Rider Después la tribu puso al Hombre Milagro en un estado de amnesia Este después convirtiéndose a un monje Entrado en un monasterio bajo el nombre del hermano Joshua A cuatro días de ser rellenado como monje del convento Se encontró con Daemon Hellstrom Y Hombre Milagro al sentir la presencia malvada de este Recuperó su memoria Y con ello también sus poderes Sin embargo, Gata Infernal y Mente Suprema Que eran alejos de Hellstrom Usaron sus poderes para aprisionar el alma oscura dentro de una serpiente Así, Hombre Milagro una vez más perdió sus poderes Sin embargo, los poderes originales que tenía Es decir, los poderes hipnóticos regresaron Y con ello también su memoria completamente Meses más tarde, Hombre Milagro decide buscar aliados Por lo cual liberó al villano conocido como el Rino Cuando estaba siendo transportado a prisión Se volvió a cruzar en su camino con la Mole Pero logró ocultarse con sus poderes hipnóticos Los cuales también hicieron que el transporte del Rino se estrellara Sin embargo, el Rino no quería escapar Ya que estaba siendo trasladado Para que científicos le ayudaran a quitarle el traje de combate Y con eso sus poderes El Hombre Milagro hipnizó al Rino para que atacase a la Mole Pero este terminó por volverse contra él Al final, el Hombre Milagro se vio forzado a escapar Pero fue asesinado por el justiciero conocido como Azoth Que se había embarcado en la misión de acabar con la amenaza de los supervillanos Y así le dio fin a la vida de Hombre Milagro Y bien, hasta ahí la historia de Hombre Milagro Ahora veamos algunos de sus poderes Como ya vimos, este tenía poderes hipnóticos Los cuales le permitían crear grandes ilusiones Y engañar a grandes masas de público al mismo tiempo Incluso hacerlo mediante el uso de la TV Aunque que no se conoce el origen de sus poderes Muchos dicen que tal vez haya sido solamente un mutante Después de su entrenamiento con la tribu nativa americana Este obtuvo poderes más grandes Por ejemplo, manipular la energía y la materia Aunque que estos después fueron quitados Como ya dijimos Por Hellenstrom y sus aliados Y bien, hasta aquí la historia de Hombre Milagro Ya que es todo lo que se sabe de este supervillano Ya que fue asesinado por Azoth Y nunca más se volvió a mencionar Bien, espero que este haya sido un video de su agrado Y no se olviden de revisar el otro video De El Otro Miracle Man Esto es todo por ahora Salvee Bye